Para reproducir el audio que hemos importado, que hemos grabado en una DoCity, hay que apretar el botón de reproducción o la barra espaciadora. Como os dais cuenta, al reproducirlo se han reproducido las dos pistas, la pista mono y la pista estéreo, debido a que están colocadas en la misma línea temporal. Si por ejemplo solo queremos escuchar una de las dos pistas, habría que presionar este botón solo, por ejemplo de la pista estéreo, y de esta forma solo se reproduciría la pista estéreo. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Si os dais cuenta, la pista mono, la pista superior, que no está apretada con el botón solo, se ha quedado atenuada en gris y esto quiere decir que no se va a reproducir. Otra forma de poder reproducir esta pista sin dar al botón solo es seleccionar la otra pista y apretar el botón de silencio. Esto lo que hace es que silencia la pista que hemos marcado y si damos a reproducir... Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Volvería a reproducir la pista estéreo. Si os dais cuenta, cada vez que damos a reproducir, yo suelo utilizar mucho la barra espaciadora, empieza a reproducir desde el principio o donde se encuentra el cabezal de reproducción. Normalmente se encuentra al inicio de las pistas. Entonces si pincho la barra espaciadora, vuelve a iniciar. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 9 decibelios. Si paro y vuelvo otra vez a iniciar la reproducción... Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 9 decibelios. Vuelve a reiniciar desde el principio. Si quiero pausar la reproducción, lo que tengo que utilizar es la tecla P. Si cliqueo la tecla P... Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 9 decibelios. Se pausa la reproducción, pero no se inicia desde el principio si vuelvo a apretar la tecla P de nuevo para seguir con la reproducción. Un podcast sobre técnicas de podcasting. Apretando la tecla P, voy pausando la reproducción donde quiero y volviéndola a presionar, vuelve a iniciarse en el punto en el cual la he pausado. Si vuelvo a darle a la barra espaciadora, iniciaría la reproducción desde el principio. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de 9 decibelios. Así que recordad que tenéis que utilizar la P si queréis pausar y seguir oyendo un audio Un podcast sobre técnicas de podcasting.